¿Quién cosa? ¿Quién más? Cuando quieres sacar una foto Especial va Especial eh Estamos puestos todos Te puedo soplar Mucha boludo, mucha Mucha Me van a hacer más Fue cagando el pico Flutudo Acá está el filtro, boludo ¿A dónde? Ahí está el filtro, claro Ahí está el filtro Ahí está el filtro Ahí está el filtro Ahí está el filtro Ahí está el filtro